Echale el limón Echamos el limón Echamos el limón Echamos el limón ¿Ya no hay otro chupo limón? ¿Aquí te estás dejando otras fiscas? Y atacatelo Espérame Salud amigo Salud amigo Pero antes de que te lo tomes, ¿por qué te lo estás tomando? Saludos a toda la familia Porque Baldo la otra semana Se puso una pinche peda Órale ya salió Para que vean lo que se siente Si Por eso no habla ¿Qué? Por eso no habla Espérate Espérame Déjame que hable él Si ahora la cambio Espérate Apárate Ay que aclarar Vino el primo Y este se puso una peda de la semana pagada ¿Pero que tiene que se ponga pedo? No, 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 no ¿Pero lo ves con Cheve? No es con Pisto Sí, sí, él toma cerveza ¿Una con Pisto? Mmm... ¿A poco es todo lo que tenía? ¿A poco es todo lo que teníamos? ¿Vas a tomar limonada o tequila? Pero échalo adentro del pistón, no la echas adentro de acá. Pero échalo adentro. Mira. Bueno. Bueno, ahí va. Es que ya no tiene nada. Sí, dale, ya no existe ni modo. Mira, espérate. Espérate. Dale la boca. Ándale. Ahí está. Dale, chat. Dale, dale, dale. Todo, 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 todo. Ay, güera. No, no me sopa nada ese. Calma, pero ¿por qué estás tomando? ¿Por qué? ¿Porque Baldo qué? Porque Baldo se puede pegar la semana pasada. No más. No más por el... El mañana se va a poner tela de rata porque tú estás... Ah, seguí. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Es que esa. Y yo también. No, no, no. Así la debemos de hacer nosotros. No, no más. No, no más. Que tomen estos canibos. Te amo. Te amo. Te amo. Dame otro limón. Ay, chingón yo de dónde. Un limón. Ya no había. No, todavía no tiene limones. No, ya no hay, hermano. No, no tenía tres. Por eso los saqué. ¿Usted tiene limones? Alma. Pero ¿por qué estás tomando? No sé. Porque traía ganas de cristiano. Pero ¿por qué? Ya tenía un año que no tomaba. Ya, va de aquí. No, va de aquí. Porque Baldo tomó. Pues sí. Pero ya. Alma, pero eso es normal. Tiene que tomar. Tiene que tomar. No, pero. Pobrecito.